No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no es amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importó. Porque eso sí fue, por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importó. Porque eso sí fue, por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Que yo lo más bello.